amigos de youtube cómo están cómo se encuentran espero que bien mi gente hoy venimos con algo nuevo para el canal venimos reaccionando a instagram remix canción de bless que la original mi gente fue un palo un palo un paro así que venimos montado con de la gueto junto a dar él si ya la escuchaste déjame saber qué te pareció cuál versión te gusta más la original o el remix recuerda dar like suscríbete activa la campanita que no te cuesta nada y sin embargo apoyar mucho pero mucho al canal mi gente sin más que hablar vamos a darle que quieres de que se asiento al que mi gente de asiento de la veta y yo no soy un santo y por lo tanto contigo sí que yo voy para encima si le pongo salto y te agarró hacemos todo la gente ya empezamos ya tú sabes nos vamos a sientar climas yo yo no soy un santo y por lo tanto contigo me voy para encima ya tú sabes mi gente venimos subiendo el clima ya tú sabes lo que estamos refiriendo cuando me llama privado ella hace todo lo que yo le quiero dar quiero que esté a mirar trabajando yo ella hace todo lo que yo le diga obviamente no en un término un poco tan podría llamarse sumisa un término un poquito ya tú sabes dulce mi gente mi gente este coro es súper adictivo mi gente bless duro sabemos un chamaco mi gente que no es de ahora que hace música junto a ryan castro mi gente se ha montado en la ola de la nueva del nuevo reggaeton mi gente y duro les queda súper cabrón miente soy fan de ello y además porque también soy colombiano apoyo mucho el talento del patio ya tú sabes mi gente y es que en verdad en verdad los chamacos la tienen pregúntate que no me dice que no mami así que ya tú sabes hay fue donde mi mente se dañó sexo en la jiwa eso termino jajajaja sexo en la jiwa mi gente una de la jiwa gorú super carro si tú vuelves quiero ser el primero en tu cuerpo ya tú sabes mi gente por cierto ahorita acá se menciona su propia canción quien te ve dura esa canción mi gente o sea con un reggaeton guau mi gente eso lo ponen en las discos mi gente eso suena súper súper cabrón mi gente bless como les digo un chamaco que la está rompiendo duro 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 no ya no te la crees porque porque y como hicimos el amor en la parte de atrás del carro solo vuelve por favor yo no creo que esto sea un descaro oiga lo dice leo sale está quitando la novia al pana y dice que no es un descaro que no cree que es un descaro ya tú sabes en el toto un jiki ya tú sabes mi gente un jiki si mal no estoy hace referencia como a dejarle una marca no una marca como mucho le llaman por acá chupón pero dicen el toto ya tú sabes mi gente se cree que ya sabe yo siempre me hago el loco ya tú sabes yo la dejo que que chivate mi gente pero en realidad en verdad en verdad yo sé lo que hoy cuando te pase la lengua con sabor a menta si está hasta esta parte del vídeo déjame saber tú experimentas eso utilizas la menta como para causar sensaciones ya tú sabes en qué estamos hablando bonita falsa y te tuve que subir mi amor yo no me aguanté las ganas y te tuve que seguir en un estado falso mi gente no aguanté las ganas estoy olvidando tu mensaje en todo lo real ya tú sabes lo real como shorts digamos así de instagram más feliz me vuelvo más feliz que un happy mil la cajita feliz de mcdonald's bueno dice los mensajes en modo efímero ya tú sabes en modo concreto ya tú sabes lo que vamos pero nunca guardé tu número pero no me pasó atrás de ese culo y ese ridículo para verte en mi obstáculo pero yo me en películas para verte en mi obstáculo pero como quiera mi amor yo te voy a llegar eso es una situación muy chévere mi gente ir de la mano agarrado y darse piquitos en la calle ya tú sabes viendo el amor viviendo el love duro mi gente para tener de regreso en el privado hablamos mucho y no se estorba la ropa ya tú sabes cuando nos vemos mi gente ya llega un momento que la ropa yo sé que te gustó se te nota en la mirada mi gente la mirada no miente mi gente y podríamos decir que podemos deducir que tú gustas de mí o que ya gusta de ti no hablo en general bueno mi gente me alegra mucho por bless de hecho el lolo creo que como en instagram que la publicación que decía que de pasar a escucharlo ahorita montándolo en un remix habló habló de dar él no que hace un vídeo lonely creo que es que se llama el que puso en la canción que crecí escuchando lonely bueno no cree si escuchaba lonely y ahorita lo tengo montado en un remix de dar él así que duro mi gente duro por bless me alegra mucho que le esté yendo bien en realidad le está yendo bien duro mi gente la canción en realidad también estuvo dura los dos nos fallaron habló de la gueto y de y de dar el duro mi gente déjame saber qué te pareció a ti la canción que te pareció el vídeo como tal la vídeo reacción mi gente y sin más recuerda darle suscríbete activa la campanita que no te cuesta nada y sin embargo que apoyan mucho pero mucho al canal te sugiero que te suscribas tú sabes estamos hablando mi gente nos vemos en un próximo vídeo chao chao mi gente